La cultura de calle. Propuestas alternativas fuera de los circuitos del sistema. Plaza Letras es un proyecto llevado a cabo por Domenico de Siena, que pretende ser un nuevo espacio público de carácter híbrido en el Barrio de las Letras. Hoy en día nosotros utilizamos el espacio público, sobre todo como un espacio de consumo. Y ya no me refiero solo al consumo de, como puede ser en las terrazas, en los bares, me refiero al consumo de cualquier cosa, como puede ser también un buen día, dar un paseo, es decir, estamos acostumbrados a usar el espacio público consumiendo y no creamos nada en el espacio público. Entonces la idea es ofrecer a los ciudadanos una herramienta de creación, de creación de ciudadanía, de creación de proyectos. El objetivo de este proyecto es llegar a utilizar la pantalla que tengo aquí a mi espalda para un uso, digamos, ciudadano. Que la gente nos comente cómo ve el barrio, qué le gusta, qué no le gusta, que la gente que todos los días escribe en estas redes sociales o en los blogs, escribe cosas sobre el barrio o sobre otras cosas, tenga como una ventana más en el espacio público para sus comentarios. La idea ha sido trabajar en dos direcciones, pedir a la gente material y al mismo tiempo trabajar con el material ya existente. Entonces la página web permite al usuario añadir un texto, una imagen o un vídeo, como justamente decíamos, y al mismo tiempo la misma página está constantemente buscando en internet los vídeos que los vecinos del barrio están subiendo a YouTube. Esta herramienta sería simplemente un soporte sin necesitar ningún intermediario de cómo ellos mismos se autoorganizan, ellos mismos crean nuevas oportunidades de sociabilidad, de conexión con el barrio. Pongamos el ejemplo de que unos chavales de este barrio se pongan de acuerdo para subir todos en el mismo día un vídeo que han hecho ellos en su casa, tocando alguna canción o interpretando alguna pieza de teatro, subir al mismo tiempo y entonces salir a la calle a las dos horas y ver en esta pantalla lo que ellos han subido a YouTube. Tras una primera fase más de prototipo, de experimentación, un poco ver cuál es la reacción de la gente, se puede llegar a una cierta... primero una toma de conciencia por parte del barrio de que existe esta pantalla, que lo primero es decir, si la gente no sabe que existe esta pantalla, tampoco puede participar en sus contenidos. Entonces habrá que seguir muchísimo en dar a conocer la pantalla y luego marcar como unas pautas para que puedan surgir procesos de autoorganización, me gusta llamarles. El proceso sería seguir en las dos direcciones, por un lado ir nosotros proponiendo cosas y por otro lado escuchar qué es lo que los vecinos del barrio van sugeriendo. La idea es que nosotros simplemente funcionemos como una plataforma, que no seamos nosotros los desarrolladores de los proyectos, sino simplemente nosotros somos una plataforma a disposición de los vecinos para que ellos hagan uso de la pantalla de una manera pública, que sirva para que la gente se conozca mejor en este mismo barrio. Doménico Di Siena pertenece al grupo de arquitectos e ingenieros Ecosistema Urbano, que tienen como principal foco de acción el espacio público. El espacio público que forma parte de las ciudades ya no es solo un espacio público físico, sino en sí tiene dos componentes, que es una componente física, la que pisamos con nuestros pies, pero una componente virtual o de información que está constantemente presente. La mayoría de las propuestas de espacios públicos se parecen más a algo del siglo pasado que a algo que tiene que ver con lo que comentábamos, web 2.0, participación. Estos espacios públicos están dibujados para que la gente no lo use. Es decir, el diseño está claramente enfocado a un tipo de sociedad del siglo XIX, que ya no existe. Es decir, realmente una de las razones por las que el espacio público no funciona también es un problema de diseño. Entonces, nosotros nos gusta decir, pues tenemos herramientas que están demostrando ser muy útiles, a lo mejor en el espacio virtual, pues ¿por qué no la traemos a ver al espacio público? A ver qué pasa. A lo mejor el ciudadano lo aprecia y sale otra vez a la calle y tendremos espacio público más vital. Gracias. 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 Gracias.